Biblia Textual Hebraica Salmo capítulo 32 Másquil de David Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien yo he bajé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yohebaté y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas, éstas no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te aconsejaré. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno para que se acerquen a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero al que confíe en Yohebaté lo rodea la misericordia. Alegraos o justos en Yohebaté y regocijaos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo capítulo 33 Alegraos o justos en Yohebaté. En los íntegros es hermosura la alabanza. Dad gracias a Yohebaté con arpa. Cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien tañendo con júbilo. Pues recta es la palabra y es de Yohebaté y toda su obra es con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Yohebaté está llena la tierra. Por la palabra de Yohebaté fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Yohebaté toda la tierra. Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y se hizo. Él ordenó y se cumplió. Yohebaté hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. El consejo de Yohebaté permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yohebaté, el pueblo que él escogió para su propia heredad. Yohebaté mira desde los cielos. Contempla a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que forma los corazones de todos ellos, considera todas sus acciones. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni el poderoso escapará por la mucha fuerza. Va no es el caballo para la victoria, ni su gran fuerza permitirá escapar. He aquí el ojo de Yohebaté sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempo de hambre. Nuestra alma ha esperado por Yohebaté. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Dios, sea tu misericordia sobre nosotros, oh Yohebaté, según esperamos en ti. Salmo capítulo 34 Salmo de David Cuando cambió su conducta ante Abimelec, y éste lo echó y se fue. Bendeciré a Yohebaté en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yohebaté se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yohebaté conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yohebaté y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó y Yohebaté lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yohebaté acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que Yohebaté es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Y temed a Yohebaté vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yohebaté no tendrán falta de ningún bien. Vení, hijos, escuchadme. El temor de Yohebaté os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y persíguela. Los ojos de Yohebaté están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yohebaté está contra los que hacen el mal, para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos y Yohebaté los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yohebaté a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yohebaté. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yohebaté redimirá el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían.